Hola, Mario Mactaz Momentos. Cuando se produjo el copamiento y el desastre por parte de una banda feroz, desesperada y sin piedad en San Justo, los resultados fueron diversos y los espejos frente a mirarse también ingresaron, entraron brutalmente a esa comisaría y allí confluyen varios asuntos complicados. Hacinamiento de presos dentro de la comisaría, lo cual está completamente prohibido. No el hacinamiento, que por sí es atroz, incluso para los animales, que llevan al canibalismo y a la peor desesperación si se produce hacinamiento. Sino también el hecho de que la ley no permite mantener detenidos en las comisarías. Y al haberlos de mucho pelaje y generaciones y clases y cataduras, empieza a producirse una connivencia entre delincuentes y policías, una especie de amistad sucia que consiste en estar unos y otros en el mismo lugar. En este caso, se produjo el copamiento a tiros, a matar ninguna piedad, para, se supone, liberar a un narcotraficante de características pesadas y además un criminal sobre el cual hay una acusación de homicidio. Al defenderse, cuando entraron los asesinos, la sargento Rocío Villarruel desenfundó rápidamente y tiró. Y tiró, pero también recibió un tiro decisivo de los asaltantes que llevaban tal vez en complicidad con otros que estaban dentro de la comisaría. Una sola bala para Rocío Villarruel que entró por un antebrazo, de manera que uno puede pensar que fue un gesto defensivo, pero de allí la bala giró y destruyó, interesó, suele decirse en la jerga de la medicina, los pulmones, el hígado, los riñones, e hizo estallar una vértebra con roce de médula lo cual puede implicar que puede no volver a caminar. Tiene 25 años, Rocío Villarruel, Rocío Villarreal, perdón, y tiene que enfrentar un futuro sin duda terrible, sin duda terrible. Sin duda terrible. Mientras escuchamos todos, las voces, las llamadas escuchas de los delincuentes, hemos escuchado también otro idioma. No es que hablen mal, hablen de otra manera, se ha creado a un lado y al otro del muro otra lengua. Si no hay subtítulos en la televisión, no se entiende lo que están diciendo. Casi todo es ininteligible. Hablan de otra manera, insisto, no por hablar mal, sino porque quieren hablar de esa manera. Ha nacido junto con el muro invisible a uno y otro lado, otro idioma. No es ni siquiera un dialecto, es un idioma. Se habla así, siempre. Y definitivamente, en el lado oscuro, donde matar es un valor, asaltar y atracar, es también digno de medalla y honor, y en consecuencia, ¿qué hacer? Bueno, no lo sabemos, porque los hechos se producen en mayor cantidad cada vez, se apropian de armas por medio del asalto a comisarías, y solo nos queda que de manera inspirada haya ideas, haya lucidez, haya decisiones al respecto, pero sobre todo, algo que no aparece por ningún lado, pero que Rocío tiene. Cojones.